¡Qué bueno que ya estás aquí! Sí, ya. Pues mi papá quedó muy contento, la verdad, con todo tu trabajo. Habló maravillas, la verdad, de lo que hicieron tú y Luis. Fátima trabajó con nosotros cuando tuvo que instalar la carrocería del Carman Guía en el Porsche. Y la verdad, su trabajo mereció el respeto de todos aquí en el taller. Siento que voy a aprender mucho con tu papá porque sabe mucho sobre los coches y los arregla bien padres y tiene ideas muy buenas. Si quieres, te doy tu playera, te digo dónde te cambies y pues ya para que empieces, ¿cómo ves? Sí, muy bien. ¿Te lo apasionaste? Ah, qué bueno que comenzaste en mí. ¿A que te cambies? Sí, oye, pásate. Sí, dígame, Martín, ¿qué pasa? Guau, un motor de cuatro gargantas. Quiero que me ayude, vamos a afinar este motor completamente. Hay que quitar los carburadores, hay que lavarlos, revisar que no le haga falta ni una sola piecita. Mira, aquí tiene. Gracias. Ahí se ve. El carburador nadie lo ha revisado. Mira, como que ya lo querían limpiar o ya lo querían echar a jalar. Sí, lo veo que está desacomodado en sus empaques de aquí. Mira, estoy observando que tiene como un atoroncito aquí. A ver. Mira. Estoy viendo que está goteando tantito por aquí, por donde está el diafragma. Sí. También. Hay que desarmarlo completito. Si tienes dudas, me hablas luego de lo que ocupes, ¿eh? Los empaques de la cuba, los empaques del diafragma, todo trata de conservármelos al 100%. Cuídamelo, por eso quiero que lo hagas tú, porque yo sé que tú tienes la habilidad y el cuidado de una dama para hacer este trabajo. Gracias por la confianza. Ahí es donde quiero que te luzcas, por favor, ¿sí? ¿Sí? Confío en Fátima, porque Luis Miché es uno de los mejores mecánicos que conozco. Ahí está el encargo, ¿eh? Sí, claro. Que salga todo muy bien. Ella está en el taller porque fue muy recomendada por él. ¿Cómo va, mi pepón? El cliente quiere de 10, no quiere de 9. De 11, cabrón, échale ganas. Es el control de calidad. Quiero presumirte ante los clientes. Pues no es lo mismo él dice. Quiero lucirme. Oiga. Ayúdame. ¿Y esa chava qué onda, oiga? Pero ya va a trabajar aquí, oiga, porque trae la camisa verde. Yo considero que sí. Creo que la muchacha sabe muchas cosas. Desde escanear, carburar, en fin. O sea, afinaciones. ¿Sabe de todo? No, no, yo nomás por saber, por eso le preguntaba. Se me hizo raro, dije, ah, cabrón. A veces las mujeres son más cuidadosas, más minuciosas que los mismos hombres. Pues vamos dándole una oportunidad. Me late, me late el corazón que va a ser buena trabajadora. Así como unos empleados se fueron a trabajar a otros lugares, hay empleados que quieren venir a trabajar en este taller. La primera impresión que yo tengo de este motor es que sinceramente se ve muy abandonado, porque le hacen falta muchos detalles como el tapón del radiador, no tiene un cable de corriente del alternador. Hay que cambiarle el aceite de motor para poderlo arrancar y ya vemos que tan grave se encuentra el motor para saber si hay que bajar, lo que sería en el peor de los casos. Gracias. Gracias por ver el video